¿Estás de acuerdo con el acuerdo YPF-Chebrón? No, en las formas. Primero, yo fui el único que dije que la confiscación era un disparate. Arranquemos desde el principio. Dije que iba a traerle más problemas a la Argentina y lamentablemente no me equivoqué. No resolvimos los problemas de falta de gas, ni de petróleo. Pusimos otro escalón para abajo el nivel de inversión en la Argentina, el nivel de credibilidad de la Argentina. Y al final, el problema no se resolvía de esa manera porque justamente el problema se resuelve si logramos que se inviertan 35.000 millones de dólares, no los 1.300 de Chevron. Y con lo que hicimos, la gente mire y dice yo voy a poner la plata en ese lugar. Chevron la pone. Pero hacen falta, como dijo Galucho, 100 Chevrones para resolver los problemas energéticos de la Argentina. Con este acuerdo. Pero ¿cómo voy a poder estar de acuerdo si ni siquiera se saben los detalles del acuerdo? ¿Cómo puede ser que se haga un acuerdo y no podamos opinar y la fundación pensar? Nuestros equipos técnicos del tema energético hasta el día de la fecha no pueden tener los detalles de Chevron. No pueden tener los detalles de los estudios de factibilidad de las represas de Santa Cruz que se están adjudicando. Se vuelve a quejar de que ¿cómo puede ser que no nos muestren cuál es el retorno de hacer esa inversión? Porque hay otras centrales hidroeléctricas que venían mucho antes que esas. O sea, la verdad que esas son las cosas que uno dice, bueno, ante el fracaso de la política energética, bueno, preparemos una alternativa. Porque la verdad que la Argentina, trabajando bien, va a tener su gas, su petróleo, va a volver a tener la soberanía. Nos va a llevar unos años los errores acumulados de esta década, el fracaso energético de esta década. Pero lo vamos a hacer, porque tenemos gente que sabe. La locura fue tener un gobierno que logró el milagro de juntar los siete secretarios de Energía de la Democracia a ponerse de acuerdo, a prender luces de alerta. Y a pensar, usted los conoce, la Peña y Montamán no se llevan ni ahí. Y Guadañi con bastos menos. Y se pusieron todos de acuerdo del susto de la política energética del kirchnerismo. Todos esos tipos te dicen, cuidado, te vas a dar la piña. Hace cinco años y no haces nada. No corregís un grado, el rumbo que estás llevando, hasta que te quedás en esta situación. El gobierno dice, la estatización que vos llamás confiscación es corregir un grueso error que cometió el gobierno. Bueno, por supuesto. Lo que hicieron con el acuerdo con Repsol Eskenazi, no fue nada feliz. Pero la ilusión que impusieron fue transformarnos de vuelta en parias en el mundo. Muchas gracias, Mauricio. No, gracias a ustedes.